Que pasa chavales, como estamos aquí tras parte comentando un nuevo vídeo de Grand Theft Online y bueno, esto es una... es un nuevo misión de... Bueno, es una nueva misión que hay que se trata de... Esto no se mueve En serio, ya está Bueno, pues esto trata de... el conductor tiene que llegar a la meta Los... el compañero tiene que ayudarle a llegar a la meta Y nosotros, como defensas, impedirlo, está claro Esto es como si fuera un equipo de rugby Así de claro, es como si fuera un puto equipo de rugby Bueno, ahora creo que si soy yo el que defiende o el que... O el que tiene que... no soy yo el que defiende Vale, bueno Vamos a ver Tu compañero Atento Vamos a ver... Vamos a ver... A la defensiva Es como un nuevo modo adversario Lo que pasa es que hay un jugador que está inquieto Parece que... parece ser que solo se unió por... por unirse Pero bueno... a ver... es un... Es como un nuevo modo adversario y que tienes que ir a pie Tienes que ir a pie o por el tipo O sea... Tienes que llegar a la meta antes que el contrario De andar, claro, y con armas Aquí... Tienes que ir a pie o por el tipo ¡Vamos allá! Vale, no hay ni tú ¡Ah! ¡Vamos! 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 El otro está a pie, tío El otro no hace nada Claro, somos dos contra uno Es un poco injusto, la verdad Pero bueno... Son tres rondas Creo que esta es la segunda, creo Sí, si no me equivoco Esta que hicimos es la segunda Esta es la que vamos a hacer ahora Y la tercera La verdad... Vale, ahora soy yo ¡O no! No vuelvo a ser el que pilota O sea... El que tiene que defender Bueno... Acompañado No hace falta que te lo diga Porque... Sé que vas a llegar Vale... ¡Bien hecho, compañero! Y ganamos Bueno, chupales Pues hasta aquí ha llegado El nuevo modo adversario Si os ha gustado, no sabéis Dadle a like, favoritos Dejad vuestros comentarios Y suscribiros Un saludo Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo ¡Chao, chao!